Música Música Aquí los niños se están enfermando de arrea, se enferman de calentura, de infecciones, porque hay mucha mosca, no hay higiene. Aquí en la basura tiran todo, tiran el excremento, porque en las noches se hacen, tiran el excremento con ropa, tiran los orines en la basura. Música Toda la gente está atrapada aquí, entonces es más fácil para cazar migrantes como si está cazando un venado. Entonces hay muchas familias que están pagando las extorsiones al crimen organizado aquí en la frontera. Música 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 Música